¡Sí! ¡Dicatos! 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 ¿Qué me estás contando? ¿Sí me estás tangando? Yo creí en ti y me has apuñalado Tu palabrería, a todos engaña Con tu verbo real nos has utilizado ¿Qué más que te quieres? ¿Cómo lo has contado? ¿Cómo traicionaste todo lo pasado? Encima tus manos, ¿cómo lo pusimos? Confiamos en ti y nos has fallado Y te has vendido al mejor postor Nada interesa ya nuestra negociación Solo quieres ver tus bolsillos llenos hoy Hoy, 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 hoy Y esa es tu única obsesión Yo tenía en ti un amigo al que tender mi mano Con cadenas nos saltaste, nos has dejado enviado Por tu culpa y tu traición Nació la tensión Subió el paro y los destinos Negro es nuestro destino ¿Qué me estás contando? ¿Sí me estás tangando? Confiamos en ti y me has apuñalado Tu palabrería, a todos engaña Con tu amor real nos has utilizado Y te has vendido al mejor postor Nada interesa ya nuestra negociación Solo quieres ver tus bolsillos llenos Hoy, 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 hoy Y esa es tu única obsesión Pero todo llega Tú tranquilo Que te deparará el destino Sigue vendiendo tu arma a empresarios Empresarios y directivos Pero todo llega Tú tranquilo Que te deparará el destino Sigue vendiendo tu arma a empresarios Empresarios y directivos Queridos compañeros Hoy repartiremos los dividendos Que han generado nuestras cuentas En el extranjero No nos ha ido tan mal Haber firmado la nueva reforma laboral Y eliminar los convenios De tantas y tantas empresas Somos, queridos míos El mejor socio de la patronal Jejeje No sé qué harían sin nosotros Mientras podamos seguir engañando a los obreros Nuestros sueldos estarán asegurados Eso sí, recordad, amigos míos Que debemos insistir en que se afilien a este nuestro sindicato Las votas y la fidelidad de todos estos trabajadores Mantienen viva nuestra política de subvenciones y liberados sindicales Hacedles ver que siempre estaremos a su lado Que cambiaremos sus condiciones Defenderemos sus derechos Y les apoyaremos en cualquier lucha Que no se den cuenta Que lo único que queremos Es que trabajen mucho Ganen poco Y sigan manteniendo nuestros muy dignos privilegios ¡Ja, ja, 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 ja!